Saludos para quien? Para el rancho de las flores Aquí con el papi chulo de rodrigo Tu como te llamas? El guayabas Adios No Háblale que estamos grabando No mames, hay asi wey Graba el cobro Graba el chofer wey Diles que son cubrebocas Si no se los va a cargar la verga Ese me no puede ir a Papi chulo